Lo próximo Te quiero para mi más nada Te quiero para mi más nada Te quiero para mi más nada Conoce el hombre en la disco Hombre en redes sociales Dice que todos somos iguales Que en etiquetas y Mercedes O por Jordan y Metales Sabe que ninguno la pena vale Espectacular de espanto Un culo bien cabrón De corazón hecho canto Un cara de ángela que ha sufrido tanto Le hablo de amor porque le pido al intento Ay Ay